Encima, ahí tenemos a Flippin, un aplauso para Flippin también. Y bueno, vamos a seguir con otro componente de X6 bastante fuerte, viene de Cantabria, la UEP del equipo, ese es Kairi, un aplauso para Kairi. Tenemos como cuarto jugador el que conocen en su equipo como el señor apoyo, el que ayuda en todas las situaciones y en todas las posiciones del juego, tenemos a Off. Y bueno, como quinto jugador, la joven promesa de X6, jugador madrileño que viene de Madrid. Ahí tenemos al jugador Chiqui, un aplauso para él. Y bueno, sus contrincantes aquí vienen muy fuertes, vienen con muchas ganas de darles caña. Como primer integrante del equipo de DN Gaming, tenemos a este jugador que ha entrado el último en el equipo y es Rekiem. Un aplauso para Rekiem, por favor. Bueno, ahora la otra corporación de DN, que lleva ya bastante tiempo, es el tío que más ahí puede tener DN demostrado y ese es para todos para Rambi. Ahí llamado Héctor, un aplauso para él. Y bueno, en este equipo, al igual que en el equipo de X6, el capitán es Flippin, el capitán de este equipo, el que aporta la experiencia, la verteranía y las ganas y motivación de jugar, es Blade. Y bueno, vamos a pasar al jugador que lleva más tiempo junto con ellos, el jugador que más apoyo ha mostrado en DN y siempre hemos podido ver. Ahí tenemos al jugador catalán Mula, sube para el escenario, un aplauso para Mula. Y como último jugador, un jugador que ha estado jugando muy bien todo el torneo de la EPS, sobre todo las semifinales, hizo unos partidos increíbles, la WP del equipo, MAC. Y bueno, ya tenemos a todos sentados, todos listos, se han estado ya configurando, ya no vamos a tener, esperemos que ningún otro tipo de retraso, ahora mismo se irán entrando al server y empezarán ya el partido. ¿Tú cómo lo ven, Neme? La verdad es que veo que son dos equipos que vienen bien, en Madrid lo hicieron bastante bien, DN luchó mucho por venir hasta aquí, se jugó bien la plaza y bueno, X6 igual de bien. Y vamos, esperamos ver un buen partido porque la verdad es que están los dos equipos bastante duros y la verdad. Sí, hombre, podemos decir, bueno sí, tenemos aquí en pantalla ahora mismo la información de ambos equipos, ¿no? Como hemos dicho antes, teníamos ahí al equipo de DN Gaming, que son, podríamos decir, los aspirantes, ¿no? X6 ha ganado la última EPS, vienen con ganas de llevarse la siguiente, han estado siempre jugando muy muy fuertes, pero también tenemos que decir que DN Gaming traen una calidad individual increíble. Yo los he estado viendo y me he quedado gratamente sorprendido. La verdad es que tengo muchas ganas de ver este partido, ¿no? Sí, DN Gaming viene bastante preparado, bastante motivado, pero quieren quitar, arrebatar ese título que tiene X6 de la antigua EPS, quieren arrebatárselo, y bueno, vienen con bastante ganas y sobre todo sin miedo, van a ir a por todas, y le da igual lo que se ponga por medio y, bueno, X6 no se va a dejar tampoco de dejar quitar el título. Ese, vamos, campeón no se quiere dejar de dejar el título. X6 siempre va a tope, en todos los torneos siempre juega a tope. Y bueno, tenemos también ya la información de los mapas que se van a jugar. Vamos a tener de primer mapa Inferno, elegido por DN Gaming, el segundo mapa va a ser DUS2, elegido por Existence, y el tercer mapa en caso de empate se jugaría Train. Un Train que podría ser muy, muy emocionante como desempate a una final de esas Pro Series, la verdad. Me gustaría llegar a ver ese Train, sinceramente. Un buen Train, la verdad es que sí, sería un buen mapa de desempate y podríamos disfrutar bien. Un buen duelo de AWP, ahí entre Mac y Kyrie. Y bien además. Y tenemos ya a todos los jugadores dentro del servidor. Están calentando un poquito, ya están empezando, prácticamente listos. Sí, están empezando ya. Estamos aquí ya a la espera de que empiece esta gran final de la EPS 9 de Counter Strike 1.6. Y nada, agradecer mucho también al público que está aquí, ¿no? Sí, el público sobre todo. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para ese público. Un aplauso para esa grada que está ahí. Muchas gracias también a todos. Y sobre todo que no nos olvidamos de los streamings que nos están viendo por internet, los viewers. A toda esa gente que nos sigue del stream, esos viewers. Y un saludo para todos en general y bueno, que espero que... Que también sin ellos, sin viewers, sin público, esta cosa tampoco es posible. Y que vamos, que van a disfrutar bien y bueno, una vez más, gracias también a la SL por todo. Ahí podemos ver a XS que se están levantando, se están juntando. Sí, XS ya... Están haciendo un poquito de piña para motivarse. Flipping coge a sus jugadores. Sí, parece que están haciendo el grito de guerra de X6. DN también, ¿hacen lo mismo? No, hombre, no se van a quedar sentados, ¿no? Ahí... DN se reúne. Tienen que dar también un poquito de apoyo entre todos. Hacer piña. Hacen piña. X6 ya ha dado su grito de guerra. Y veamos DN. DN igual está ya diciendo las cosas. Con muchísimas ganas ambos equipos. Vienen más ilusionados. En X6, prácticamente el equipo que han establecido ahora mismo ha sido a finales del 2011. Yo creo, tienen muchísimas ganas. Gente muy joven, con muchas ganas de Arcaña. También gente con experiencia como Flipping y Kyrie. Y muchísimo apoyo, muchísimo ánimo. Y comienza ya la ronda de cuchillos. Sí, empieza la ronda de cuchillos. La ronda de cuchillos marca mucho. La ronda de cuchillos que ya hemos dicho. La ronda de cuchillos es para decidir en qué bando empieza cada uno. El equipo que gane esta ronda de cuchillos se le quiere hacer de ser de policía o de terrorista. Y bueno, en Inferno ya habíamos comentado alguna vez que tampoco me parece tan determinante esta ronda de cuchillos realmente. No, pero siempre los de Mujos puede hacerse muchas cosas. Bueno, mira, tenemos ya Chiqui que hacía una primera baja de requiem. Más chaza Chiqui que ha trapar a cuatro. Hace quien rajarse. Se acercan un poco, se acercan un poco. Van a darse, van a darse. Tenemos aquí rodeando un poco la tonera. Queremos hablar de que se hace la primera baja de Mujos. Se ha entrado al ojo, Arcaña. Sí, 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 la ha dado. La ha vengado. Bueno, en Mujos de X6. En X6 se lleva la ronda de cuchillos de una forma muy limpia. Solo han perdido dos jugadores. Vamos a ver de qué eligen. Yo sinceramente creo que este mapa quizás te un poco favoreció hacia los antiterroristas, pero por poco. Y bueno, ¿cómo lo ves? DN ahora mismo tiene que afrontar un bando ligeramente desfavorable. No sé cómo lo llevarán ellos. X6 son muy sólidos defendiendo. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Muchos eventos. Sí, si no lo visteis. En Inferno también es verdad que DN, las estáticas estándar, las estáticas lentas, abriendo la ronda, tirando de puntería, lo llevan muy bien porque tienen un equipo que individualmente son buenísimos. Y a ver qué pasa. Y en X6 vas preparado, DN, como ha dicho. Ahí vamos a ver ahora el principio de esta primera ronda. Y así. Se colocan ya. Y venga, empieza la primera ronda, empieza el partido. Empieza esta EPS9, las finales de Counter Strike 1.6. Primeras finales que vamos a retransmitir. Hoy vamos a también tener un montón de juegos, ¿no? Sí, tenemos en X7. Vamos a ver LOL, vamos a ver Source, vamos a ver también mañana esos chicos de StarCraft 2. Partidazos de StarCraft 2 también. Muy buen partido, sí. Tenemos ahí Lucifrón y Vortix. Y bueno, de LOL también recalca el X6. También está en el... Bueno, empieza la ronda de pipas. Y bueno, veamos, a ver. Tenemos aquí por el mismo de viejo. Vamos a ver que va cogiendo casa. Parece que DN quiere coger un poquito rápido. Tenemos a Kerri en Banana. Tenemos de apoyo en Banana con Ark. Tres jugadores avanzando, Banana muy, muy agresivos para cortar esa posición del medio, para limpiar ya prácticamente medio mapa y asegurarse de que el equipo rival va a ir... Se hace la primera baja, se hace a Mula. Vamos a Fulminar adentrando a secundaria. Tenemos a DN todavía cogiendo casa un poquillo. Va a coger un poquito de casa adentro. Prácticamente listos para salir. En cuanto salgan van a empezar las tortas. Pues empiezan a salir, empiezan a salir. Salen por casa. Van a plantar la bomba. Tenemos ya los X6 apoyando por medio. Primera baja de Arki a Mocha, Héctor. La Blade está por medio. Está plantando, ha plantado la bomba. Se mete en cajas. Tenemos a la Liza en caja a Perry. Max al lado. Tenemos a Fulminar pequeñas. Tenemos a Chica apoyando. Primera baja con Arki pegando Mocha a Requiem. Toma, es Flippy Blade. Tiene uno. Tenemos, tenemos. Y bueno, ronda para X6. Primera ronda para X6. Esa ronda de pistolas. Increíble para X6. Una ronda muy limpia. Se han quedado los cinco vivos. También es verdad que han dejado plantar ADN. Y eso, económicamente, ADN les va a venir muy bien. En caso de que no hubieran plantado ahora mismo la bomba, prácticamente las dos próximas rondas no podrían comprar absolutamente nada. Tendrían que hacer eco y prácticamente sacrificar otras dos rondas más. De esta forma quizá puedan dejar solo una ronda, darla un poco por perdida. Sí. Y ver qué pasa. A ver, está algo que hace ADN. Decide coger B. Van a coger B. Te ha seguido el globo. Primera baja de Chiqui. Segunda baja de Chiqui. Te ha bajado de Chiqui. Cuarta baja increíble, Chiqui. Increíble. Esa baja que se ha hecho Chiqui. Menudo full team. Tremendo Chiqui. Muy, muy duro. Muy sólido. En una posición avanzada a corta distancia. Tremendo Chiqui en esta ronda. Lo ha decidido el solo, ¿no? Sí. No dejaba de ser un antieco, pero aún así, salir vivo de encontrarse a cinco rivales así. Muy bien la transición que ha hecho escondiéndose también para poder ganar ese tiempo, para poder sacar la pistola. Se había quedado ya sin balas de la fama. Y ha rematado la jugada prácticamente con un pincho de W. Sí. Tremendo. Y bueno, parece que... Esas son las cosas que nos gusta ver, ¿no, Neme? Un poquito de acción. Sí, sí. Es lo que hay un poquito de acción porque, vamos, ha habido pause. Ha habido un juego de X6 que veo que está minimizado. Problemilla, pero bueno. Pero bueno, ya seguimos, por fin. Sí, sigue el partido. 2-0 para X6. 2-0 para X6. Y bueno, parece que... Ahí lo tenemos, 2-0 para X6. ...DN quiere ya empezar a cogear más DN. Sí, ahora mismo ya tienen AKAS. Es lo que te decía, ¿no? Me han podido comprar, han podido... Sí, sí, vemos. ...DN, que está cogiendo banana. Tenemos a Kairi con AWP en arco. Tenemos a Chiqui en B. Van a coger, quieren coger un poquillo B. Electro flashea. Tiene a sus compis por ahí. Flashea 2. Van a decidir entrar B. Tenemos a Chiqui en B. Chiqui, primera baja. Segunda baja Chiqui. Tercera baja Chiqui. Increíble. Bueno, Chiqui, flipante. Increíble. Que da mula. Increíble. Las cuatro bajas de Chiqui. Chiqui, casi dos fulls. Ya se ha hecho dos en dos rondas. Increíble. Madre mía, con Chiqui no se bromea. Este chico va a ser prisioneros. Madre mía, Chiqui. Uf, Chiqui ha venido aquí con la decisión de castigar y está castigando bien, parece. Ya se ha hecho esa ronda y esa ronda es decisiva. Esas rondas son que han comprado. Una cosa de lo que decíamos, ¿no? Hacerse un ace o un full team, como lo queráis llamar, en un anti-eco puede ser más viable. Llevarse a cuatro amigos, que nos ha llevado además con fama. Sí, sí, sí. Realmente no es el arma idónea para disparar desde esa posición. Tiene solo 25 balas para cuatro objetivos, como ha hecho. Bueno, increíble. Chiqui muy, muy sólido. Sí, sí, sí. Ha demostrado que, vamos, antes ha parado una eco, ahora se ha parado cuatro tíos con armas. Y no perdona. Chiqui ha venido con la opción de no perdonar y, bueno. Tenemos a Chiqui 10-0. Sí, 10-0, 10-0. Tremendo, Chiqui. Eco por parte de Dn, van cogiendo secundaria. Tenemos a Arki cogiendo medio. Kairi con la H presionada. Tenemos a Off en B. Chiqui en banana, cogiendo musa. Y, bueno, parece... Bueno, Gairi se hace con dos con H. Chiqui en tercera baja. Quedan dos, van por secundaria. Van a eco. Deciden, van a salir. No van a querer salir. Quieren salir por medio. Salen, salen, salen. Van saliendo. Se van a encontrar enemigos, ¿no? Bueno, la Nautiro con una WP. Estroba uno de vida. Van muto caos a Eco. Arki y Gairi se hacen las bajas. Y, bueno, nos ponemos ya en un... Bueno, de una forma muy sólida, ¿no? Ahora mismo estamos en un 4-0 que realmente... La ronda de piscolas, a pesar de que existen, se han mantenido los cinco vivos. No ha sido una mala ronda por parte de Dn. La ronda de armas que han tenido la oportunidad... Chiqui ha terminado con ella rapidísimo. Y, bueno, realmente ahora comienza un poco el partido para Dn. No pueden dejar que este partido se les escape. Se les puede escapar, empiezan a fijar la ronda de Dn. Dn va cogiendo casa. Va Héctor por casa con Mula. Van rápido. Parece que hay que hacer un split. Coge el primer tiro de WP en casa. Tenemos a Kairi por medio. Van a entrar por casa. Requiem flashea. Umea. Van a entrar. Alkairi está de apoyo en rodeo. Entra Arki. Va a entrar. Muy difícil entrar. Arki está en casa. Arki está en casa esperando. Van a entrar por luna también. Tenemos a Blaze aguantando. Maxxia primera baja. Arki se hace una baja. Do Kairi dos bajas. Kairi tres bajas. Hace la off. Blaze quedan dos pa' dos. Kairi flashea. H de las pequeñas. Importantísima esta ronda para Dn. Sí, sí, sí. Esta ronda es decisiva. Dos pa' dos. Es muy clave para ellos para volver al partido. Tenemos a Dicel Luna apoyando. Tenemos a Reykin que está asomando. La ha visto en pequeñas. Se hace la cara. Si queda Kairi con AWP. Primera baja de Reki era Kairi. Kleyber Reki resolviendo. Tenemos a Chiqui. Chiqui contra dos. Chiqui viene fuerte. ¡Madre mía, Chiqui! Y Blaze para Chiqui los pies. Y primera ronda para Dn Gaming. Y esto mete un poco a Dn en el partido. Ha habido AWPs. Xistence ha perdido bastantes armas. Dentro de lo que cabe. Ha perdido ahora mismo ya la AWP de Kairi. Pero sí siguen teniendo dinero para comprar. En caso de que Dn pudiera forzar ahora a ganar una ronda más, sí que podrían forzar dos Echos por parte de Xistence y poner un marcador de 4 a 4 realmente. Si consiguen ganar esta ronda y se pita la de Rondas de Echos. Sí, la verdad es que Dn Gaming parece que ha empezado a hacer una ronda y quiere seguir haciendo, pero si no empiezan a hacer rondas es cuando se van a empezar a caer y no puede ser esto. Madre mía con muy preparación y le hemos visto jugar estos días también en otro torneo que está en Inuria con X6. Ya ha sabido también afrontar las cosas en Europa y están ahí con X6 luchando a ver quién puede hacer menos. Bueno, empiezan. Van a entrar por medio. Rekki flashear arena. Zajairi se hace muy baja a Blade. Van a coger. Tenemos a Chiqui y banana. Van a entrar por Luna. Van a dentro flasheando cajas. Mula se hace a Erki. Flipin se hace a Mula. Flipin se hace a Max. Flipin se hace a Echos. Ronda de Flippin. Tres bajas por Flippin. Flipin de kill de Flippin. Capitán de X6. Está ya desatado también. Ha dicho, Chiqui está matando. Pues algo hay que hacer aquí. No lo vamos a dejar solo al chaval que está aquí en una EPS dando mochas él solo. Vamos también a aportar un poquito al equipo. Y Flippin con cuatro frags, pero realmente tres de ellos muy, muy importantes. Está claro que están los dos equipos que vamos, están rompiendo. Bueno, Eko por parte de DN quieren coger un poquillo. Dos en medio. Van cogiendo medio. El chiqui 4 va primero. Arki se hace muy baja. Arki dos bajas. Vamos a Flippin flashando por medio. Mira, mira, aquí entra ahí. Se hace a off. Perdona, a off se ha hecho a matar. Bueno, a off increíble también parándose las Echos del equipo de DN. Un solo jugador. Queda mula. Queda mula. Y chiqui le remata a chiqui aumentando un poquito más la cuenta de frags, ¿no? Y bueno, nos ponemos ya un 6-1. Tiene que empezar a DN ya a despertar. No puede venirse para abajo DN. Todos confiamos mucho en DN. Es un equipo que ha demostrado estar en altura. Está en esta gran final y ha demostrado estar en altura sobre todo. Sí, tienen que empezar a dar caña. Saben que pueden realmente. Saben que pueden. Realmente son muy buenos. Lo único que pueden hacer es no dejar que el partido se les vaya más aún de las manos, ¿no? Realmente el partido ahora mismo no está en una situación todavía muy mala para ellos. Pero no pueden dejar de irse más porque entonces sí que las cosas se pueden poner muy feas. Skyri primero. Sí, Skyri primero baja. Mula. Como sabéis, tirando un pulido rodeo. Se hace requien a Arki. Muy buena requien, eso es. Un apoyo tremendo ahí de requien. Sí, esa requien ha sabido ahí. Tenía a su compañero sentenciado. Disparando a Arki por la espalda lo tenía ya muerto y requien me ha salido a apoyar. Le ha salvado la vida y ahora mismo están listos ya para entrar por el juego. Bueno, se hace a Mac. Tenemos a Reqien. Bueno, requien eran ya pequeñas. Matando a Oz. Tenemos a Kyri con la golpea apoyando. Flipin se ha hecho a Héctor. Tenemos a Chiquien pequeñas. Flipin se ha cerrado. ¡Madre mía, Flipin! ¿Cómo lo ha castigado desde Arenas a Cajas? Flipin se hace a Flipin. Este también que no perdona, eh. Sí, sí, Flipin ha venido fuerte de Valencia. Y Chiqui se hace a Blaze. Se ha rotado la ronda. Increíble el frag de Flipin. Y bueno, al final ha acabado muriendo. Ha perdido la agua, pero realmente ese frag, esa bala de Eagle desde Arenas a Cajas. Sí, sí, sí. Se le ha escapado una bala. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido, vamos, enorme. Y vamos, lo que te he dicho, que X6 también viene muy fuerte. Se les ha visto en los últimos infernos. Y bueno, parece que ha hecho eco por parte de Dn. Y Dn decide coger B, flashean, para arriba van a entrar B. Ahí está Chiqui. Tres bajas, tres bajas, Chiqui. Cuatro. Bueno, cuatro no ha podido ya. Ya ha dicho, ya está lleno. Solo faltaba, ¿no? El último... El contrabundo. Ha intentado hacer cuatro bajas, ya estaba lleno. Bueno, si Chiqui va 17-2. Tiene una cantidad de dinero. Sí, sí. Terrible. Están increíbles, ¿no? Y el problema que ahora mismo se le plantea a Dn, sobre todo, ya no es el hecho de estar en una posición, bueno, en un 8-1, sino falta de dinero que tienen. Están haciendo pocos frags, perdiendo, han muerto toda... Evidentemente, bueno, han conseguido salvar una vez. Sí. Un jugador que se ha mantenido en última ronda, pero además han muerto todas las ronas. Y es que a pesar de que Dn ahora mismo... No va a forzar un eco. Mula cegadísimo en casa. Sí, bueno, la verdad. Mac se hace la primera half-flipping, eso es, Mac. Hay el madrileño demostrando que no quiere que se dé mal a casa. Va a entrar por casa. Tenemos a Leizbón Rode aguantando, a ver si puede hacer alguna baja. Buena, güey. Ahí hay Mula ahí haciéndose a Arki, eso es Mula. Ojo a Kairi, que está en una posición bastante... Con abudor de P, falla el tiro. Falla el primero. Ahí, Kairi ahí está, haciéndose a Héctor. De quien la da Kairi. Tenemos a Off. Off, increíble. Chiqui, tercera baja. Tenemos a Chiqui en viejo, queda Blaze. Tenemos a Off, que sabe que está ahí. Le puede dar, le puede dar. Está Blaze escondido, está en una posición esperando. Quiere conseguir un frag antes de seguir. Off se lo espera. Sí, sí, Off sabe que está por ahí. Off sabe que ahí pasa algo. Sabe que no se puede exponer simplemente a eso. Y Off remata esta ronda. Y Off remata esta ronda. Por algo que te he dicho antes, que lo llaman el señor apoyo en su equipo. Sí, sí, sí. Off tremendo, ¿no? Ha aportado, pues eso, lleva nueve frags. Pero, ¿qué nueve, no? Y sobre todo estos últimos, le ha dado una ronda existence, al igual que Flippin ha dado antes otra ronda. Muy importante también no solo la cantidad de frags que hace, sino la importancia que tienen para el desarrollo de esa ronda. Bueno, mira, vamos a ver. A continuación, a Pion Split, B. Vamos a salir, a poner una con más. A la secundaria, tenemos cuatro bananas. Vamos a atravesando. Tenemos a Chiki preparado en B. Kairi que va a asomar al pixel. Ha visto, ha soltado el tiro del WP. Se va atrás, se esconde. Le he mandado un saludo, Kairi, ahí al hombro de la caja, ¿eh? A Blaze, mira, se ha quedado con un besito de vida. Una balita a través de la caja. Pica muy mucho esa bala. Esas balas son las que dices. ¿Qué está pasando? Exactamente. Es la diferencia realmente en que ahora un HB prácticamente te va a dejar en rojo de vida y se puede poner muy complicado para Blaze ahora mantenerse ahí con vida en caso de llegar a plantar a las cajas de Bomba B. Ojo que Mula se ha colado. Mula se ha colado. Mula, va a intentar hacer una baja, juega un poquillo, no pasa nada. Te vas a poner en casa. Van a entrar por medio, por otro medio. Vamos a hacer cuatro por medio. Quiere entrar, quiere entrar. Primera baja de Arky a Blaze. Tenemos a más por rodeo. Requiem se hace a Arky. Eso es. Ojo, Flippin está en una posición aguantada. No creo que sepan que está en casa. Aguantando Flippin ahí. Bueno, Héctor, tíos que le ha dado a Flippin. La ha castigado. Rambi no perdona. Ahí. Y sigue la ronda. El hombre apoyo. Ahí lo tenemos. Una vez más, off. Un frag importantísimo para poner la superioridad de numérica. Off el siguiente. Off el siguiente. Increíble. Tremendo. Eso es, el señor apoyo, como lo has dicho tú antes. Off está. En los momentos claves, ahí tienes a off. Tanto de CT como de terror. Intratable. Y ahí está off, sí, señora. Demostrando que es el apoyo fiel. Y bueno, tenemos a Chiqui con 18 frag. Tenemos a off con 16. Kairi con 12. Alki con 8. Flippin con 6. Off con 16. Un prazamica. Agarra ahí unos alicates buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Con alguna bombita por ahí. Pero bueno. Por parte de D&D tenemos a... Tenemos muy pocos frags, la verdad. Por parte de muchas bajas. Aún hay partido. Si realmente tienen una defensa sólida D&D. Podría incluso imponerse existence en este mapa. Pero a ver lo que pasa. La ronda de pistolas va a marcar mucho la segunda parte de este mapa. Eri que no, perdona. En medio jugando bastante resistente. Kairi una vez más se siente cómodo. Cuando una WP está haciendo eso, está asomando, está buscando esos asomes, se esconde y vuelve a salir en el mismo sitio. Es cuando realmente te das cuenta de que el jugador está muy cómodo en el partido, ¿no? Se ve capaz y le sale. Sí, sí. Es lo importante, ¿no? Para el equipo. Y tenemos a Blaze. Blaze contra cuatro. Buscando por lo menos, aunque no sea ganar la ronda porque es una ronda muy complicada para él. Buscando hacer la mayor cantidad de daño posible. Quitar armas. Hacer lo que sea, ¿no? Para propiciar alguna ronda más en este bando de terrorista para D&D gaming. Vale, va, todo bien. Y tenemos a Blaze ahí avanzando por casa muy despacito. Muy despacito, con mucho cuidado. Sí. Quiere encontrarse como mucho a uno de cada vez. Por favor, hacer posibilidad. Listo ahí a uno. Consigue hacer un poco de daño ahí a Flipping. Él se queda 35 de vida. Se esconde en cajas. Le quedan 30 segundos de ronda para intentar hacer algo. Puede sacar petróleo de esta ronda. Blaze hace segunda baja. Y ha quitado la WP de caja. Y bueno, Arky ya era mucho para Blaze. Pero muy bien jugado por su parte. Ha quitado dos armas. Es dinero. XY lleva muchas rondas ganadas. Pero bueno, sigue siendo dinero, ¿no? Sí, sigue siendo dinero. Y bueno, la verdad es que D&D tiene que empezar a despertar ya. Si quiere empezar ya a dar guerra. Debería hacer más rondas, por lo menos, de la parte de terror para que se alargue el partido. Porque si no se van a empezar a dejar más. Y a ver qué pasa. Ahora mismo lo tenemos. Tenemos una ronda muy lenta, ¿no? Por medio. Está jugando bastante lento. Ya ha visto que las rápidas que ha intentado hacer antes por Vela se ha salido un poquillo más. Y ha decidido empezar a jugar ya lento. Y como ellos saben, un poquillo más lento. Bueno, vamos a ver. Tenemos a alguien subiendo a viejo. Tenemos aquí van a flipincha a Zamax. Tenemos a off en rodeo mirando. Oja, ahí están jugando muy agresivos X-Listens, ¿no? Cubriendo, asomando bastante. Asomando y... Y eso es que están cómodos realmente. Kairi, un frag más de AWP. Kairi, esa AWP de oro. Tenemos ahí a Rambi listo para salir. Ha visto una flash pasar. Sabe más o menos dónde está. Ahí se ha hecho off. Rekiem se hace arqui. Esto ha salido. Flipin no perdona. Flipin encima de las cajas. Hay una posición muy buena porque le cubren ahí las hierbas, ¿no? De la bomba. Le están cubriendo. Queda solo Rekiem. Uno para tres. Rekiem muy, muy poca vida. Y Flipin remata esta ronda. Ahora parece que ha pedido una ronda que parece que iba a empezar bien. Y bueno. Y 12-1 para X6. Scott, ¿cómo lo ves? Lo veo difícil, hombre. X6 defiende muy bien. Y cuando las estándares lo de siempre. El Inferno es un mapa que se juega muy lento, muy estándar. Cuando el equipo de los terroristas no es capaz de abrir la ronda, abrir el mapa, ¿no? Buscar una bala, un frag, ¿no? Hacer, pues eso. Muy difícil para los terroristas seguir luego una inferiabilidad numérica. Y más cuando estás jugando contra un equipo tan duro como es Xistence. Y con la confianza que están jugando en este partido ahora mismo. Xistence está demostrando que están muy confiados entre ellos. Se fían bien. Ha demostrado que es el clave más fuerte que hemos podido ver. Aunque van a ser rápidos para Banana. Aunque van a ser rápidos. Echo, por cierto. Flash y Hs volando por toda la banana. Flippin, rapidismo por atrás. Y Blade. Hola para Blade. Muy buena. Blade, eso es, parando a Flippi. Bohemia, mula. Otro objetivo más ahí. Tenemos un CT más ahí. Off, el hombre apoyo. Está en todas partes. Sí, sí, off. El apoyo más rápido que ha podido ver. Y bueno, off, off. Igual ha llegado rápido. Tres bajas. Y bueno, off ya se ha puesto bien ya. Y bueno, ya se pone en la cosa un 13-1. Un 13-1 muy complicado. Resultado bastante abultado por parte de X6. X6 se acerca mucho más a la victoria que de él. Se está alejando bastante. Obviamente ahora mismo Dene no tiene margen de error. No, ahora es cuando a por todas o nada. Va a pasar eso en la otra parte. Bueno, parece que Dene pica bien. Otro rush para ver. Vamos a Dene levantar por B. Vamos a Dekin, que entra. Primera, Chiqui. Se hace primera baja. Bueno, Chiqui, Chiqui, Chiqui. Madre mía, Chiqui. Increíble, Chiqui. Increíble. Off, la quinta baja. Cuatro bajas por parte de Chiqui, Scott. Un aplauso para este jugadorazo, Chiqui, tremendo. El partido que nos está dando este hombre. Madre mía, Chiqui, cómo va. Y bueno, ahora mismo tenemos un 14-1. Y bueno, a ver cómo va la cosa, ¿no? Tienen que ir a por todas. Si no quieren... No quieren... O sea, no puede haber un error ahora mismo. Por parte de Dene. No puede haber errores. Tienen que ir a por todas. Y Dene tampoco se va a rendir con facilidad. Dene no se quiere rendir con facilidad. Y va a luchar, va a ir a por todas, sin miedo. Tiene que ir a por todas. El equipo ha pidenado por... Vamos, Blade no deja a sus chicos nunca. Que se caigan abajo. Eso juega. Blade es un jugador con mucha experiencia. Individualmente también es muy duro. Es muy difícil. Es un jugador que lleva tantísimos años jugando en alto nivel. Mantener también las horas de entrenamiento que lo permitan ser increíble individualmente como es Blade. Blade y bueno, los jugadores en sí tienen experiencia. Tenemos un 14-1. No hay margen de error. Aquí ya Dene sabe que lo tiene que ganar todo. Tiene que tener una defensa férrea. Una defensa increíble. Que X6 descolocarle. Sacarles del partido. Porque ahora mismo la situación psicológica de X6 es muy muy buena en el partido. Se ven ya prácticamente con un mapa ganado. Y con un pie en conseguir el título. Sí. Bueno, tenemos a X6 que ya empezó la ronda. Segunda parte. 14-1 para X6. Primera parte. Para que no hayan visto. Y bueno, parece que X6 está jugando un poquillo lento. Tenemos pillando Kairi por cueva. Tenemos a Off en cuenta ahora aguantando. Chiqui ratonera. Para pillar B parece. Quieren coger B. Tenemos a Dentro apoyando Jack. Nosotros apoyos pa. Tenemos a Mac. Vamos a Blade aquí en pequeñas. Parece que X6 deciden aguantar. Quieren coger B. Quieren coger B. Está aguantando un poco. A ver qué pueden hacer. Bueno, Arki se hace a Requiem. Arki tremendo. Y empieza la baja a Arki. Tremendo estaba la Requiem. Muy muy importante para conseguir entrar en B. Van muy rápido los apoyos también por atrás. Ojo los apoyos de D&Gaming que van por atrás. Se van a encontrar ahí en Banana. Se han quedado dos X6 en Banana. Tenemos a Arki. Arki intenta hacer la baja. Parece que hacía un poquillo. Ojo esa flash tremenda. Entonces hace Arki. Tenemos a que ir aguantando un bomba. Off ahí. Flippin se hace a Mac. Esa flash les ha dado mucho tiempo para cortar el apoyo de Banana. Sí, tenemos a Mula. Blade se hace a Flippin. Kay se hace a Blade. Venga Mula. Chiquis hace a Mula. Y Chiquis ha hecho. Se pone un 15-1 ya. Y bueno, parece que X6 ya tiene el empate. 15-1. Ahora mismo D&Gaming no tiene dinero. No tiene dinero para prácticamente nada. Van a ir a Eagle a intentar buscar el empate. A buscar la heroica, ¿no? Tienen que jugársela, que les haga la eco bien y bueno. Pero bueno, ahora mismo ya. Ya está un poquito. Muy, muy complicado. Ya vemos ahí que tenemos cierto Delaide. Mula se ha hecho a Kairi y la da una torta. Tenemos cierto Delaide en el este. Os desvelamos un poquito que el final de este mapa está próximo gracias a la cámara que tenemos. Sí. Pero como todo el mundo puede observar, ¿no? Jugar una ronda Eagles defendiendo es muy, muy difícil ganarla. Y ahí tenemos, ¿no? Ahora mismo un 3 para 4 a favor de Existence. 15-1. Ya con una ronda más, ¿no? Se proclaman campeones de este primer mapa. Sí, tenemos a Eagle a casa. Parece que X6 coge en medio. Héctor, vaya mochón de Héctor. Flipping que lo castiga. Sí, Flipping ha hecho Héctor. Y tenemos a Off. Se mueven los 3 por algo. Parece que Blade tenemos aquí en casa. Blade un poquito solo ahí. No ha podido al final. Queda Reiken para 3. Reiken contra 3. Lo intenta. Intenta la mocha. Intenta también hacer un poco de daño atravesando. No ha podido. Asomar. Vamos Reiken. Ha podido. Y bueno, este primer mapa. Va para X6. 16-1. Va para Existence. 16-1. Y bueno, se ha notado que X6 ha sido muy superior. Sí, tremendo, ¿no? Este primer mapa va para Existence. Y lo que yo veo más complicado para DN Gaming es que este era el mapa que ellos han elegido. Sí, ha sido además muy superior. No sé cómo lo ves tú, pero recibir un 16-1 en el mapa que tú eliges psicológicamente afecta muy mucho. Claro, te puedo venir un mapa abajo, pero bueno, yo pienso que DN venga como venga, no se quieren rendir. Van a seguir luchando. El segundo mapa que hemos dicho que es DUS2. Sí, sobre todo. Recordemos que DN ganó a Caronte en ese mapa la última vez. Y fue 16-14, un buen partido por cierto por parte de DN. Y bueno, DN no quiere echarse para atrás después de venir hasta Tenerife. El primer mapa se ha notado a X6 con bastante superioridad. Sí, la verdad. Es bastante superior. Sobre todo el problema de DN es que son jugadores, como hemos dicho, individualmente muy buenos. Muy aimers. Y realmente cuando un jugador saca todo su potencial individual es cuando está cómodo y se lo cree. Y lo complicado de esto es que llevan una derrota muy abultada en su propio mapa. Y no sé cómo les va a afectar esto. Supongo que Blade estará dando ánimos, levantando a sus jugadores para ganar este DUS2 y forzar ese desempate en train. Que yo personalmente lo espero con muchas ganas, que haya un desempate en train. DUS2 es un mapa que bueno, yo a X6 le he visto DUS2. De mi mejor mapa que yo he visto siempre a X6 había hecho Inferno. Por todos los eventos que yo he visto, así que X6, bueno, Inferno, sí, ha sido el más superior. Dicen por ahí que allá por el 2005, 2006, cuando Xistence estaba en una época internacionalmente brutal, los clanes extranjeros mundiales vacilaban con que no jugaban de Inferno, sino de Xistence. No, X6 fue, de hecho fue el clan que en su día eliminó a Nid en Inferno, me acuerdo yo cuando jugaba a Hit en esa gente. Y mata gigantes en Inferno, totalmente. Y X6 ha demostrado bastante... Bueno, aunque los jugadores, solo queda Flippin de aquellos jugadores, pero bueno, realmente el equipo de Xistence ahora mismo en Europa está fuerte, se están bien. Sí, Flippin sigue ahí. Y a ver cómo sigue. Flippin sigue al pie de la letra en X6, el tío más fío que puede ver en el club. Y siempre le vemos en las finales. Todo un clásico, Flippin. Sí, Flippin un clásico y bueno, también hemos visto un par de finales. Y bueno, ¿cómo ves el DUS2, hombre? Quizá un poco más favorecerlo hacia los terroristas de lo que podía ser Inferno. Yo siempre he visto en su mapa como que si sabes ir bien de Terro, Terro es, vamos, lo más básico. Si sabes bien usar Terro, te vais a ver el partido perfecto. Pero veremos X6, como lo hace Terro, de N, bien entrenado de DUS2. O sea, Caronte hizo un partido muy bueno, además, que lo estuvimos viendo allí. Y supo demostrar su prioridad en DUS2. Y bueno, aquí lo he estado viendo. A ver si hace lo mismo que en X6, si íbamos un train. Me gustaría ver un tercer mapa. Es un mapa muy, muy abierto DUS2, ¿no? Es un mapa en que las zonas de bombas están terriblemente abiertas. Los terroristas pueden atacar por muchos lados a la vez. Incluso la bomba B, que es la más cerrada, en un split atacando por la zona de oscuro y la zona de medio, los terroristas pueden hacer mucho, mucho daño. Los humos son muy importantes en DUS2 para tapar, pues eso, ¿no? Para evitar que los CTs también, porque es un mapa abierto para ambos bandos. Y obviamente sin humo es muy, muy difícil. Si el equipo tiene buenas AWPs, que ambos equipos, tanto con Kyrie como con Mac, tienen esa posición asegurada totalmente, pueden hacer mucho daño. Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa en DUS2 realmente. A pesar de que sea el mapa que ha escogido X6, puede pasar cualquier cosa. Bueno, sí, la verdad que sí, las AWPs de este DUS2 también sueltan mucho, sobre todo especialmente de CT, una AWP hace mucho daño de CT, tanto por medio como el apoyo. Y Off ha demostrado en este partido ser un apoyo, vamos, el tío más rápido que se ha podido ver. Off ha estado en todas partes. La verdad es que Chiqui y Off han sido determinantes. Flipping también, recuerdo, una ronda muy importante de Flipping. Han jugado todos bien, han jugado muy sólidos. Se nota también la experiencia en este tipo de finales. Vemos por ahí arriba, por el escenario, vemos a Kyrie y a Off hablando, muy cómodos. Flipping también se pasándose por aquí. Los DN también han pasado antes. Sí, están comentando. Y supongo que tendrán muchas ganas de seguir esta final de EPS. Recordamos que esta tarde vamos a tener alrededor de las 4 o 5 de la tarde, no sé exactamente el horario, pero sé que vamos a tener por ahí la final de League of Legends. League of Legends, el equipo de X6. Rader, We Go, Gross. Vamos a tener también más tarde por la noche, creo, la final de CS Source, que vamos a tener aquí a los grandes casters de CS Source, que tenemos aquí a Roma y a Morfeo. Y mañana vamos a tener un montón de StarCraft 2. Por parte de LOL también tenemos a Quentin y a 8. Pues tiene 8 casteando también, increíble. Tenemos por ahí a 8 moviéndonos al público en la grada aquí de... Y a Quentin. De esta final. Los dos. Y también mañana... Y Flipping. Flipping que nos está haciendo señas, nos tiene vigilados. Nos tiene Flipping. Menos mal que no nos ha oído todos los comentarios que hemos dicho de él antes. Madre mía, pobre Flipping. Y mañana hay mucho StarCraft, ¿no? Sí, mañana tenemos a Doki, a Sete también que están aquí. Doki y Sete casteando y grandísimos jugadores de StarCraft. Viene la élite española, viene aquí a jugar. Lucifron y Bordis. Lucifron, Bordis, tenemos también a Nara, a Empires, a Death Fate. Una gran cantidad de jugadores muy, muy buenos. Y bueno, también recalcarlo las finales de AES que hemos tenido estos días también. El equipo Respect, que le vamos a tener en la siguiente EPS. Le vamos a tener en la siguiente EPS. El equipo de Respect Team han ganado la EAS, el torneo de la TLP junto con la SL. Y también tenemos esta noche las finales de la EAS de League of Legends. Exactamente. Que también estaremos aquí casteándolas un poquito, ¿verdad? Se han presentado bastantes equipos también. Ha habido una media de 49 equipos. Exitazo de League of Legends, definitivamente. Y además mucha gente, todo el rato siempre lleno de las gradas, todo por internet. Es que la party está increíble. Yo hacía tiempo, mira que he visto parties y esta me ha encantado. A mí igual, ¿eh? Mira que... Yo he dicho que el año que viene... Toma punto igual. Si no me voy a comentar, yo vengo a jugar por lo menos. Yo igual. Que ya hay un poco de mono por ahí. Tanto CS y tanto LOL dan ganitas ya de coger un rato, ¿eh? Aparte, por todo es por lo bien que está organizado todo, lo bien que está montado todo, lo grande que es el ambiente, mucha gente y aparte los eventos, que aparte de estas cosas hacen mil eventos aquí en Tenerife y la verdad es que el rato sobre todo y yo me vengo con el año que viene sin falta. Esa gente de Tenerife volcada ahí, volcada con la LAN, con el gaming, con el salón del manga que tenemos detrás, tenemos de todo en este pabellón. Este es más terrible. Además están atentos a todo y vamos. Y bueno, tenemos al equipo de Existence ya sentados. Sentados ya, falta de equipo. Tienen ganas de empezar Existence, yo creo, ¿eh? No quieren perder eso. Tienen ganas de ver el Dukot ya. Esa racha que llevan, no la quieren perder. Tenemos ya unos cuantos jugadores en el servidor y ahora mismo aparece ya, tenemos por aquí por delante de nosotros a Requie, Mamac, a Mula. Mula y Rambi que van colocándose ya, van subiendo para colocarse. Y Blade, supongo que Blade se los ha llevado un poquito lejos, supongo que les habrá dado esas palabras de motivación que le hace falta ahora mismo. Que es lo que necesitan. Este equipo tiene que venirse arriba además porque todos los hemos podido ver y han visto la guerra que han podido dar y tienen que darle. Una guerra tremenda. Yo soy fiel a los equipos, pero yo apoyo mucho a ADN porque les he visto muy fuertes y la verdad es que se merecen un tercer mapa, ¿vale? Porque han venido de Madrid, jugaron allí la semifinal contra Caronte y han venido con muy ilusión. Tuvieron que pelear mucho para eliminar a Caronte en las semifinales de Madrid. Tienen que pelear, sí. Y bueno, más que eso, bueno, tenemos un poquito de apoyo también aquí del staff, de esos ventiladores porque hace un calor tremendo. Nos hemos traído el calor, Neme, macho. Yo que pensaba que venía aquí a refrescar un poquito. Necesitamos después de este partido, necesitamos una visita a la playita o algo, ¿verdad? Y bueno, antes de todo es agradecer a la SL, sobre todo por esto que, por todo en general a la SL. Entre la SL y la TLP han realizado muy bien el apoyo también, el apoyo incondicional de HP, de Intel y del cabildo de Tenerife también, que han estado, pues, es que sin ellos no estaríamos aquí hoy, Neme. Han estado a todos siempre y desde aquí vamos, lo mejor. Y tenemos ahí en pantalla ya al equipo de Existence con muchas ganas de empezar de fondo, toda la parte, podéis ver ahí todo el ambientazo que hay, gente por todas partes. Y un saludo sobre todo a la gente que nos ve de la grada, los ámines, todo, y sobre todo a la gente que nos está viendo vivos por internet, amigos, todo, 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 saludos, saludos y vamos, que lo mandamos los mejores recuerdos. Saludos y gracias, que queremos tener mucho más, mucho más 1.6 en esta SL. Que 1.6 para adelante, todo, 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 eventos, a todo, que esto no para, que esto no para, 1.6 no para, no para. No puede parar. Copa, CPS, todo, todo. Y bueno, el público, ¿qué opinan? A ver, lo que quieran que gane X6. Parece que se nos ha dormido un poquito el público por ahí. Se nos duerme, se nos duerme, esto no puede ser. A ver, los que quieran que gane X6, que aplaudan ya, por favor, que se los oiga. Y los que quieren que gane X6. Un poquito de apoyo ahí. Un poquito de apoyo, un aplauso, por favor, a todos, ¿eh? Que se les oiga todo, pero no solo la grada, a todo Tenerife, a todo Tenerife, que se les oiga, que se acerquen. Y también mucho apoyo a DN, que tienen que remontar, nos tienen que ofrecer un train tremendo. Tienen que ganar este 2-2 y queremos ver un train. Tenemos que ver un train y que vamos, que la grada no para de ver y apoyar. Bueno, modo partido ya. Creo que van a empezar ya. Sí, van a empezar la ronda de Mujos, parece. Estos cuchillos que también, bueno, yo creo que son un poco más determinantes que en Inferno, ¿no? Sí, la verdad es que el Mujos aquí también hace mucho. Empezar de terror también es una ventaja que se puede usar, como te he dicho. Si se hace bien la cosa, se puede usar bastante bien. Y más sobre todo, si el equipo viene fuerte del partido anterior. Si existen, se ve fuerte de puntería. Les conviene jugar de terroristas cuanto antes. Va a hacer un marcador abultado, como han hecho antes, para asegurarse luego ya. Yo, por lo que conozco, DN Gaming ha demostrado en los últimos partidos tener un 2-2 mejor que X6. Tampoco voy a menospreciar el 2-2 de X6 porque X6 viene muy fuerte. Con X6 no se europea, ¿verdad? No, mira, ya que no deís sacan las navajas. Existe es tremendo, ha sacado las navajas, han barrido ADN en esta ronda de cuchillos. Y bien. Y se quedan de terroristas, como suponíamos. X6 empieza a de terror. Y veamos X6 como empieza. Un fuerte abrazo para X6 que empieza ya. Por favor, un aplauso. Y también para DN. X6 y DN, segundo mapa. Y bueno, parece que DN juega agresivo. Está todavía de Warman. Son rápidos, pero no tanto. Si no, ya les veía yo. Les veía por todas. Les hemos visto subir por la rapa y dicen, pero ¿qué hace esta gente? Dios mío. Y bueno, vamos allá. Ahora sí, empiezan los RRs. Empieza ese partido. Tenéis en pantalla Existence. Ahí dándose mucho ánimo, mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. Tenemos a Kairi. Kairi levantando al equipo, que siempre ha sido un jugador que da muchísima moral. A Kairi siempre le oye gritar. No para de le gritar. El jugador Cantabrio, este siempre se le está oyendo. Siempre, siempre. Nunca le oye callado. Directo desde Santander y cada vez que está en un torneo, cuando entras en un torneo, sabes que está Kairi compitiendo. Y ahí tenemos ese humo rapidísimo. Van a ser, pueden ser muy agresivos en esta ronda de pistola de... Van a ser agresivos. Tenemos aquí un rápida. Arki estaba vigilando. Han colado un humo para cortar esa visión de Arki. Y han tomado la posición de medio. Tenemos a Of aguantando oscuro abajo. Muy despacito, tanteando. No quiere que le pillen. Madre mía. Vamos a llevar la primera mocha. Se ha caído para control de vida. Tenemos a Chiqui yendo por larga. Se encuentra un enemigo. Va cogiendo larga. XS ahora mismo sabe la posición avanzada del DN. Sabe que están avanzados. DN sabe que tienen a un terrorista prácticamente... Muerto a poco de vida. ...acabado con una granada bien posicionada. O incluso mal posicionada con una granada off. Puede caer. Y la ha avanzado prácticamente desde la base terrorista. Flipin toma B. Va saliendo. Tenemos a Maqueleras. Van a ver. Ya va B. Saben que van best. Arki 8 de vida. Esto es el primer arki. Clive esto. Tenemos a Kairi Sancho, Héctor. Queda de rey, que quiere entrar. Tenemos a Kairi en fondo a piscina. Tenemos a Of aguantando oscuro. Tenemos a Kairi Sancho, Chiqui, que tiene dos selderas. A donde se pelea, se pelea. No sabe qué va a pasar. Tenemos a Mula 57 de vida. Intercambiando mucho cariño ahí en la zona de escaleras. Con Flipin. XS a Mark. Con la baja de Flipin. Bueno, Flipin se hace a Reke. Flipin se hace a Blade. Que era Mula, que va a 10 de vida. Tenemos a Kairi Sancho, que va a 10 de vida. Contra 3, contra 2, contra 2. Bueno, Chiqui, se acaba de hacer Mula. Primero daba para X6. Tremendo Flipin. Individualmente, ha decidido la ronda al solo. Se ha posicionado muy bien. Ha dejado pasar el primero, pero cuando vio que el primer jugador de DN podría matar a un compañero suyo que estaba en piscina, en la zona de arriba, le ha sentenciado cuanto antes y ha seguido matando y le ha salido perfecto. Sí, sí, le ha salido bien. Y bueno, ya X6 se ha dominado en pipas. Se copró parte de DN. Vamos a X6 limpiando un poquillo a Arki por medio. Tenemos a Kairi Sancho, contando el de Eras a Ekko. A Ekko de DN puede marcar si se hace. Bueno, bueno, gana por todas. Bueno, bueno, el Mula Sancho, de Arki. Me caja, tenemos a Kairi pegando. Bueno, Kairi. Bueno, Flippin, chiquit. Flippin. Bueno, tenemos aquí. La de Mochita nos ha regalado Kairi aire USP, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Flippin cubriendo a sus chicos. Un tío en el aire. La verdad es que era muy buena jugada por parte de DN, porque realmente han flaseado, han dejado a un tío ciego ahí en medio. Han salido todos aprovechando por eso, ¿no? Están en desventaja por el hecho de tener pistolas contra una AK-47, pero han aprovechado la superioridad numérica, han sentenciado a uno, pero rápidamente X-Systems no les ha permitido hacer absolutamente nada más en la ronda. Sí, sí, así, así. Y, bueno, a ver, DN. DN, hacer una eco, la verdad es que le subiría bastante la moral. Hacer una eco siempre le sube la moral con vosísimos. Blade aguantando ahí a Vistu, le está viendo balas, le están peinando las balas a Blade. Y luego que habrá dado al aviso... Arki, toma esa posición. Arki se ve con Blade. Arki se ve con la capacidad. Y aquí se hace a Requiem. Muy importante también esa forma de salir, ¿no? Arki ha salido saltando ahí para evitar que Blade le diera dos o tres disparos en el caja. Arki sabía que tenía ventaja en el arma ahí, ¿no? Y Arki sabía que en caso de que haya un intercambio de disparos, él tiene las de ganar. La única forma que tenía Blade ahí de matarle era que Arki saliera de forma estática corriendo y darle dos o tres balas ahí hacia la cabeza. En el momento en el que Arki sale saltando, ya esa ventaja se pierde. Y tenemos un 3-0 ya a favor de X-Systems. Ahora mismo es cuando DN tiene que empezar ya con armas a ganar rondas. Para despertar. Y yo una vez más, como he dicho antes, confío bastante en DN, porque les he visto jugar en dos dos y confío en que haya un tercer mapa, porque yo me quiero mojar. Y la verdad que yo no menosprecio el nivel de dos dos que pueda tener X-Systems, pero DN le he visto más dos dos. Ojo, Mac muy agresivo, con un WD para WP, si sigue ahí. Subido en escalera, no. Se ha ido, ha hecho solo un asombre para limpiar oscuro abajo, ha visto que había un humo y ha dicho, aquí no me quedo. Bueno, Arki ha castigado el de ir. Tremendo, Arki. Bueno, Mula, 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 eso es. Mula parando en primera baja. Flashes arriba en escaleras y tenemos a un terrorista, a un terror en la zona de larga de X-Systems, ahí vigilando, buscando un frag rápido que permita a X-Systems hacer un pequeño sándwich en esa bomba. Sí. Mula defendiendo muy sólido en escaleras. Tenemos a Mac con WP, a ver si pueden salir en medio, con el zoom. He puesto el zoom ahí. Bueno, van a salir por B, tenemos a Héctor cubriendo B. Ojo, ahí tenemos a Rambi. Tenemos a Rambi, bueno, primera Rambi. Y baja buena Rambi, eso es. Segunda baja, tenemos a Arki saca a Rambi. Van los apoyos para B, tenemos a Arki pasando. Falla el tiro de WP, planta la bomba. Dos frags muy importantes de Rambi. No pueden desaprovechar esta superioridad numérica ahora mismo que tiene DN. Y X-Systems tiene que intentar asomar para buscar un frag rápido. Vamos a Reiki, vamos a Reiki, vamos a la sangre, Chiqui saca a Reiki. Exactamente. Eso era exactamente lo que Chiqui tenía que hacer en esta ronda. Vamos a Mula, que tengo que apuntar a Mac. Vamos a terminar de entrar. Tenemos a Arki con WP, Chiqui, Arki apuntando a madera. Buena Mac, eso es Mac. Es cosa Chiqui. Buena Mac, eso es Mac. Primera ronda para DN, Gaming. Primera ronda para DN. Y tenemos en un 3-1 por parte de X-Systems. Primera ronda de DN. Una ronda rápida de DN. Esperemos que no les pase como el mapa anterior, que consiguieron ganar una ronda y luego X-Systems se lanzó muchas. Esperemos que DN ahora mismo, si DN ahora mismo consigue ganar estas rondas, X-Systems se queda sin dinero y prácticamente tiene la siguiente asegurada y ponen un empate en el marcador. Eso es. Y como nos gusta mucho la emoción, esperemos que así sea, ¿verdad? Bueno, mira, parece que... Tenemos ahí un boosting para subir a la puerta de medio a un jugador asovechando el humo. Quiere asomar por bet. Arki despacito por bet, muy despacito. Quiere asomar, quiere buscar sangre, quiere buscar la sangre. Flasea. Flase muy bien posicionada por ser una WP ahí fuera esperando. Bien, Arki, flaseando. Parece que no hay nadie dentro de bet. No, no hay nadie. Toma la bomba. Sí, está Rambi, está en la bufera mismo la de ahí. Ha visto pasar a la fundopiscina. Chiqui está muy tocado. Tremendo, Arki. Bueno, Flippin haciendo daño por Leras, quitándose los apoyos. Tenemos a Blaise de medio. Bueno, Arki, queda Blaise contra cuatro, está en la coniza de medio. Está aprovechando esa posición de esas pequeñas. Ahora tiene que salir de ahí con patas y no le deja salir Chiqui la sentencia. Y tremendo, tremendo Flippin, ¿no? Lo han hecho muy bien, se han ido todos y Flippin ha salido en el momento justo para cazar un apoyo y cerrar al siguiente y luego en el uno contra uno contra el siguiente también ganarle, ¿no? Sí, así, así. Y bueno, se pone ya, tienen que empezar el DN ya. Y 4-1. 4-1. 4-1 DN sin dinero. También es verdad, ¿no? Que ser CT e ir perdiendo rondas es lo peor que te puede pasar. Las Colts son muy caras, valen 3.100, las sacas solo 2.500, con lo cual, siendo terrorista, las rondas perdidas duelen un poquito menos al bolsillo, ¿verdad? Las armas perdidas. Tres bajas para Chiqui, ahí en larga han intentado avanzar. Ahí está, Chiqui. Los terroristas. Ha quedado claro que si vas haciendo una eco, no vayas donde está cubriendo Chiqui. No. Es lo que nos ha quedado claro en este infrano y en este 2-2-2. Bueno, bueno, y donde cubra, igual ha demostrado. Y bueno, tenemos a Arki con ese disfraz, tenemos a Kay con 3, off con 2, Chiqui con 8. Y tenemos en pantalla también a Blade animando a ese equipo, muy concentrados, todo el equipo de DN, no quieren quedarse solo en dos mapas, quieren ganar a este y buscar el tercero, tomando la zona de Oscuro Existence de una forma muy, muy rápida, con un humo, Maca somando ahí medio con el WP. Off se lleva el primero, ha abierto la ronda en B y van a tomar B rapidísimo. Van a tomar B, tenemos a alguien, y bueno, Blade se hace a flipping, Chiqui se hace a Blade, va a apoyar Requiem, entra a Kyrie, flashea a Kyrie, o flashea así. Es muy importante una granada muy bien posicionada que eliminese a Kyrie, daría un poquito de aire a esta ronda para DN, que en una inferioridad numérica 3 para 4, sin una posición tomada dentro de B, es muy difícil entrar ahí en inferioridad. Es una forma perfecta a las granadas, no las cegadoras. Sí, flashea como ellos saben. Y ellos flasheando, Existence también devolviendo flasher. Existence ha devuelto muy bien las flasher que han intentado utilizar DN para entrar y que les han cegado, no les han permitido entrar. Y DN obviamente quiere guardar esas armas para seguir, para seguir dando caña la próxima ronda. Y bueno, ya nos ponemos en un 5-1 a favor de X6. DN es ganando 3 armas, soltarán 2 a sus compañeros que han muerto. Sí, DN ahora mismo no, es que no puede perder estas armas porque sería otra eco más y sería ya un 6-1 para Existence prácticamente. Y no pueden empezar a dejar ventaja porque esas ventajas... Bueno, y esta vez tenemos más frasher por parte de DN que antes. Yo creo que están más cómodos jugando a pesar de este... 6-1 que ya llevamos. Estamos un poco perdidillos ahí. Nos hemos descolocado un poquito con ese scoreboard, pero ya estamos ahí. 6-1 para Existence. Tenemos a Chiqui con 12 fras. Chiqui está tremendo, Chiqui está imparable hoy. Chiqui está imparable. Ha desayunado este hombre hoy. Ha venido de Madrid fresco, ha dicho, está hablando antes con él y me ha dicho eso, que ha venido de Madrid pie. Un moreno. Un moreno. Chiqui se previene en un moreno. Y tomando escaleras. Sí, exactamente. Haciendo por esas flashes, tomando escaleras, tienen una flash y nada más explotar ya están tomando la posición. Vamos flipping. Y Mack que no... Ahí está Mack parándose a flipping. Y un salto rapidísimo de Mack. Ha hecho el primer objetivo y ha dicho, ala, piernas para qué os quiero, me voy, ya tenemos superioridad numérica y vamos a intentar aprovecharla. Icari buscando el frag. Se puede encontrar con Mack. Ahí quiere buscar la sangre de Kaira. Bueno, esa es Mack. Con AWP. Eso es, Mack. Ahí te he visto. Rekim avanzando larga que Chiqui termina con él. Arki es el frag. Mack, Mulasaza Chiqui. Llegan dos para dos. Arki off. Tres para dos. Tres para dos, perdón. Tenemos ahí y bueno, les dejan tomar posiciones y es muy importante ahora mismo para que existan una vez más conseguir un frag rápido, ¿no? O igualar el número, convertir ese tres para dos en un dos para dos es el objetivo principal de Existence ahora mismo. Luego ya pensaremos cómo lo resolvemos. Se mueven juntos para escaleras y se van a encontrar. Bueno, aquí se hace a Blade. Tenemos a Héctor por Leras. Tenemos a Mula por Larga. Flasean dos. O se hace a Héctor que da Mula para dos. Arki off, no, perdón. Se han juntado. En hecho, yo creo que exactamente lo que está indicado en esta ronda es juntarse y vamos a limpiar una zona para eliminar algún objetivo y los que vengan por el otro lado que en este caso es Mula ya trataremos con él. Ya hablaremos con él con calma. Y explota la bomba definitivamente. Y bueno, nos ponemos ya en un 7-1 para aquí 6. 7-1. Tenemos a Arki con 13 frags o con 11 frags. Chiqui con 13. Por el equipo de DN Mag lleva 7. El resto del equipo ya Mula y Blitz con 3 y Héctor también con 3 frags. Y las cosas tienen que empezar a cambiar para DN. Tiene que empezar a DN ya... También es verdad que no es tan malo ir perdiendo en esta mapa de esta forma tan apultada porque de terroristas es relativamente más fácil. Se lleva un frag de USP. DN sí que en este mapa incluso teniendo una derrota abultada en el primer bando lo tiene más fácil remontarlo, ¿verdad? Que en Inferno. Inferno es un mapa que les explica. Y ahí tenemos... Existen centrando. Tenemos ahí en nuestra cámara también a Kairi muy concentrado. Muy concentrado haciendo frags Kairi y consigue implantar y dos USP's. Dos USP's buscando alguna herramienta que coger ahí y que les venga bien a ese pinado que empieza a faltarle. Bueno, ya va faltando en un rata de N. Y lo que es muy, muy importante no lo consiguen al final. Una ronda más para Existence. Tenemos un 8-1. 8-1 por parte de X6. Y bueno, parece que está siendo un poquillo... X6 está en intratable ese X6. Realmente. Está muy fuerte y quieren hacer daño tanto aquí como... Muy bien. Un 8-1 todavía sabemos que en DUS2 el dinero es muy importante y cuando empiezas a conservar a WP si Dene consiguiera ahora mismo ganar un par de contas y coger una WP y conservarla en DUS2 se ve mucho remontadas de este estilo, ¿no? De que un equipo consiga dinero y que al equipo con rival empiece a faltarle ya el dinero y es difícil. Off. El primer frag ya. Off. Otro frag de off. Tremendo. Blaze un frag a Arki. Blaze que se queda agresivo. Retrocede. No quiere quedarse ahí. No le conviene para nada en una posición muy corta Mack a WP. Mack la verdad es que con WP también está muy muy duro. Está bien. Con WP sí, entre él y Kyrie la verdad es que hay pique de WP. Parece que hay pique. Prácticamente tenemos a dos de las mejores WPs de España. Sí, porque Mack ha demostrado estar a la altura. Mack muy muy bueno y tenemos un 3 para 3 importantísimo para D&D. Sigue aguantando en medio, sí. Está aguantando. Vamos a buscar a la WP de DN a ver si lo encontramos. Queremos ver a Kyrie y a Mack. Ahí vemos Mack mirando medio. Kyrie avanzando por larga. Estaba con WP también. Muy bien pensado de Mack mirando a ver si apuntando pues ha sido un total en medio con un WP de Terro. Muy bien pensado. Tendremos a Kyrie también. Saca una granada. Pueden estar avanzando por larga ahora mismo. Mirálo, mirálo. Se ha visto las caras con Chiqui. La ha dado parece ser. No, ya iba a tocar, perdón. Ya iba a tocar. Vamos plantando la bomba. Cambiando a ese con un WP. Ewa. Está Chiqui. Eso es, Blade. Oja, 20 de vida. Esta ronda la tiene bastante bien DN. Capitán de DN ya. No pueden dejar escapar esta ronda DN Gaming para seguir en el partido. Vamos a 20 de vida Kyrie. Vamos DN. Eso es, DN. Tres superiores ahora mismo. X6 nos va a rendir. Buscando una posición muy corta donde podamos hacer frag que Mac no, perdón. Buena, increíble, Mac. Esa WP de Mac. Un aplauso, por favor. Esa WP que ha demostrado Mac. Eso es. Tremendo Mac. Madre mía. Has ido a hablar de él y ha llegado y así ha sido. Así ha sido. Estaba cómodo. Tenía ahí el jugador de existence estaba cómodo diciendo en el foso. Aquí estoy bien. Y de repente ¿qué ha pasado ahí? Ahí ha llegado Mac. Llega Mac con el cacharro verde y le ha dado un poquito, ¿verdad? Así es. Así ha sido, vamos. Bueno, y esta ronda muy importante ahora mismo. DN no puede dejar ir más este partido. Necesita por lo menos cuatro rondas, cinco de CT con el resultado. Yo creo que estaría un buen resultado para DN para luego poder ganar las pistolas y empezar a acumular rondas que le tiene la victoria en este sitio. Se ha llevado una mochita. Bueno, Blayta. Ahí está Blayta. Tiense primer mapa capital de DN. Arke 24bis se ha merendado esa HD. Muy bien esa polla. Han hecho el frag y han soldado la HD por si venía algún apoyo a cazar y así ha sido. Arke ha cogido un poquito, ha puesto, le han dejado la HD debajo del brazo. Vamos a Mula en Gose. Vamos a Héctor que ha avanzado por base pero quizás si llega con suerte puedes pillarlos por detrás y hacerlo bien Héctor. Va a ser, si sale bien la jugada esto la puede liar bastante aunque yo no sé, creo que Chiqui no le va a dar tiempo. Bueno, entran polderas. Vamos a Mack con la WBP. Mack cerrado un poquito mucho humo a ver qué hace Mack en esa situación porque está en una situación muy comprometida ahora mismo Mack. Está en una posición que no le comienza. Bueno, Arke se ha bajado. Madre mía, Arke. Ahí, ahí. Está Rekiel. Muy bien Arke ahí abriendo la ronda. Muy importante ese frag. Tenemos todavía un 2 para 2. 2 para 2. Tenemos un 2 para 2. Chiqui está en base CT. Héctor, a Rambi lo tenemos en escalera. Rekiel me larga que Kairi le castiga tremendo poniendo ahí el 2 para 1 la ventaja para X6. Bueno, Kairi. Madre mía, Kairi. Otra preso para Kairi en la WP, por favor. Ese es lo de WP que está viendo por ahí. De AWP va la cosa este partido, ¿eh? De AWP va la cosa. Sí, señor. Muy sólido Kairi. Muy sólido existence. Y ya nos podemos ser un 9-2 por parte de X6. Chiqui y Arki muy, muy fuertes en este 2-2. Están demostrando que... El dúo Arki y Chiqui ya llevan mucho tiempo dando mucha guerra. Cuando se juntan, individualmente son buenos, pero juntos en un equipo son bastante más peligrosos, yo creo. Otro frag de Kairi. Bueno, como parte de X6. Flippin es a Balaere. Quien perdía por ahí. Se la mereció Flippin ahí por la guerra. Por la soma, ¿no? Sí. Exactamente. Y Kairi, bueno, limpia esta ronda de una forma fácil, de una forma tranquila. Y 10-2 ahora mismo. 10-2. Dene tiene armas. Es el momento en el que Dene no puede dejar pasar el partido. Tiene que ganar estas tres rondas si quiere tener una situación que podemos considerar buena, ¿no? Para poder remontar al partido haciendo la ronda de pistolas. No puede dejar ni una sola ronda más. Mula muy cerca de madera, muy cerca cubriendo, muy agresivo. X6ens tomando la zona oscura Mac, apuntando ahí al que pueda saltar al foso para cazar, cazando al pato, a ver si le puede cazar. Tenemos que ver en Leras, pide a Arki y silencio en B. Pues a Rekin apoyando, parece que en B no quieren cubrir de cerca. Tenemos que ir pillando aquí a X6 ya que van a saldo. Contando a Arki con sus compañeros. Arki muy, muy despacio. Quiere entrar ahí en silencio. Parece que en B está Héctor. Eso es, esto es Arki que salza Héctor rápido. Tenemos a Mula en Maiden rápida que ha lanzado. Buen trabajo por parte de Héctor. Con la vida que tenía y la posición en la que estaba, yo creo que no ha podido aportar más el equipo. ha hecho todo lo que ha podido. Ha hecho bien. Chiqui, Kairi no es tan bien de vida. Rekin se lleva a uno de los que tenía vida con lo cual quedan dos jugadores de Xistence con poca vida y Flippin. Flippin es el único que está a 100. Chiqui 16, Kairi a 48. Y ojo, van a empezar a llover granadas aquí. No pueden dejar pasar esta oportunidad de N. La primera granada no hace daño. Rekin está listo. Se cubre para tapar las granadas a los posibles cegadores de Xistence. Chiqui por atrás. Y Saza, Rekin. Flippin a Mula. Y uno para uno. Flippin contra Blade. Flippin, eso es, Flippin. Y qué mochón de Flippin tremendo. Flippin de X6 ha seguido saltando. Y cómo has visto el movimiento ahí de Chiqui. Sabía que tenía poca vida, sabía que quedarse dentro de B no era la mejor opción porque una granadita la habría mandado al otro barrio y se ha ido por la espalda y ya ha puesto Kairi que ha cazado a uno en la cabeza. No la ha dejado pasar a Blade. Kairi que está tremendo también. Es que X6 están intratables en este partido, realmente. Sí, sí, X6. Y Dn están dando duro. Están repartiendo muchas. Están haciendo frags pero no está siendo suficiente. Una eco que va a limpiar fácilmente existence. X6 ha podido. Y bueno, parece que X6 está haciendo un poquillo la antieco ADN. Se está avanzando oscuro abajo. Es una posición. Está intentando cazar a alguien no desprevenido para quedarse con algún arma porque se va a plantar la última ronda del bando y tienen muy poco dinero. Ahora mismo tienen pocas granadas. Sí, ya se pone el resultado un 12-2. Parece que X6 está demostrando superioridad. Pero bueno, también de CT luego la defensa de Dn todo puede pasar. El de CT sí. Si consiguen ganar la ronda de pistolas, muy muy importante la ronda de pistolas para Dn, todo puede pasar. Puede pasar y bueno, a ver si Dn intenta una gola con un 12-3, aunque sea tres rondas. Puede andar más un poquillo. Y bueno, parece que tenemos un primer gama. Mula, flipi, o 26 de vida, se ve la jaga de oscuro. Qué increíble, Max, hace chiqui. Tenemos 17 de vida, 171. Bueno, Blade, eso es, eso es Requiem, trota baja, queda 17 de vida contra 4. El hombre apoya, ¿no? Y bueno, la tercera ronda para Dn, un aplauso para estos dos equipos en primera parte, por favor. Y bueno, ha quedado un 12-3 por parte del X6. Un 12-3 exactamente. Bueno, dentro de lo malo, dentro de cómo les podía haber ido, si consiguen ganar la ronda de pistolas y son duros, esa WP de Mac tiene que tirar ahora mismo del equipo, realmente. Tiene que tirar bien y esperar que Dn se haga bien de pipas que puede marcar mucho. Muy importante, vamos a ver cómo plantea Dn esta ronda de pistolas. Bueno, podemos ver un show bien que empiece ya a dar caña como el debido y bueno, el X6 ha jugado muy bien de terro, ha sabido cómo encajar esas bajas. Tremendo, Xixxen ha tenido, sobre todo, lo que más ha marcado es la superioridad de dinero, ¿no? El poder perder una ronda como han perdido dos y no han hecho eco. Sí. Y eso es la diferencia entre tener ahora mismo un 12-3 o un 15-6. ¡Ojo! Granadazo, un montón de piñas ahí volando, muy poca vida a todos. ¡Ojo! Tremendo dos para dos, muy importante ahora que consiguieran una baja más, pero ¡Ojo! Y Kair limpian esta ronda y X6 se lleva esta ronda poniendo un 13-3 de parcial. Dn prácticamente está obligado a hacer eco y comprar la siguiente para no perder este partido. Y si no consiguen plantar esta ronda, Dn va a tener muy, muy poco dinero, va a haber prácticamente Akash y ya. Y Galils puede ser, pero en D2-2 con la distancia que hay en este mapa, las Galils no son la mejor opción tampoco. Rapidísimo porque se tira en medio, una flash que ciega a los dos. Una baja, otros bajas, Chiki, tercera baja. Tremendo. entre Chiki y yo limpian esta ronda de una forma bastante sólida, poniendo el 14-3 y forzando a Dn a ir al empate o a comprar, como estábamos diciendo, comprando Galils, comprando granadas, no es lo más favorable para ellos, pero es que no les queda otra. Está siendo un resultado muy abultado y no pueden fallar ahora mismo Dn. Tiene que jugársela y vamos, espero que Dn vaya a por todas. A por todas. Y si no, dos granadas para Madag, madre mía. Ha dejado bastante tieso. Te veas que cómo ha posicionado Existence en ambas rondas las equipas como esta han hecho muchísimo. Blade a 16 de vida también. Muy complicado para ellos ahora mismo ya atacar y entrar a una posición. Muy difícil. Blade aún así a 16 de vida sigue intentando entrar medio. Sigue intentando entrar medio y se puede encontrar ahí con alguien, con algún jugador de Existence. Pienso que te da Requiem. Blade se hace ojo. Pero qué mochón. Chiki le da a una mocha y a Requiem y termina con un disparo en el pecho. Max se hace a flipping. Le cae a la barra de Arki. Queda Mack más contra dos. Nos parece que nos dicen que... Independientemente de lo que ha pasado, independientemente de lo que ha pasado, Blade ha jugado una ronda a 16 de vida tremenda. Al final no hemos podido ver si se ha cortado el HLTW. No sabemos qué ha pasado. Ha ganado Existence. De la grada un fuerte aplauso para este duelo que se ha hecho la final. Un aplauso para Existence. Exactamente. Subcampeón de NGaming. Un fuerte aplauso para ellos. La caída del ser de tu final. No hemos podido ver esa última ronda. Y bueno, tenemos Existence, tenemos otra vez revalidando el título de campeones Existence, intratables. Sí. Muy contentos saludando al rival, celebrando un poquito. ¿Cómo lo has visto, Neme? He visto a X6 bastante superior. Han jugado muy bien. De N no les quito yo el mérito que han tenido porque aunque no hayan podido ganar al campeón por de nuevo X6, han sabido afrontar y han venido hasta aquí. Se lo han merecido y la verdad que le deseo lo mejor para todos los eventos que puedan asistir y espero verlo si se nota a final. De N ha jugado muy bien, ha peleado mucho por estar aquí. Ganó a Caronte, lo pasaron mal jugando contra Caronte. Un buen partido fue de más. X6, pues una vez más ha demostrado que ahora mismo son el equipo más en forma de España. En forma y bueno, ya ahí siguen, ¿no? Una piña muy grande. Y siguen luchando tanto aquí como internacionalmente. Y esperemos también que de N se ponga un poquito más, las pilas han jugado muy bien, pero un poquito más para tener ya también otro representante español, ¿no? Un poquito en Europa. Sí, eso es. Y bueno, vamos a ver qué parece. Están reunidos. Tenemos ahí una reunión, jugadores, y con suerte si todo va bien podremos tener aquí unas entrevistas, ¿no? Cuando vamos a decir que queremos intercambiar impresiones con ellos. Con el subcampeón y con el campeón que podemos entrevistarles a ver qué... Esperemos que tengamos a los dos capitanes, ¿no? A los dos veteranos, ¿no? Los dos veteranos y vamos a ver cuánto puedan venir y vamos a ver qué... Ha sido una pena porque la ventaja de dinero que ha llevado Existence ha sido un poquillo... Es que ha sido insalvable, ha sido insalvable realmente para ellos. Ha sido un poquillo... Como que... Han sido... Es que no sé... Yo creo que realmente tengo la sensación de que ha sido también un resultado demasiado abultado para los fras que ha hecho DN, porque DN ha matado, ha dado muchas. DN ha matado y de hecho... En los momentos clave Existence ha estado ahí. El nivel que tienen esos jugadores tanto individualmente en equipo ha sido, vamos... Le han demostrado que pueden estar en la altura igual, pero bueno... La verdad que yo les... Vamos, a mí me han demostrado... Quizá un poquito más de experiencia, ¿no? Un poquito más... Que todos estos torneos también es muy importante ya no solo... El que dar segundos para ellos, pero toda la experiencia que tengan en torneos como este, que es un torneo muy grande que hay aquí, suma, ¿no? Suma para poder luego seguir compitiendo, madurar como equipo, mantener el equipo estable y seguir ahí, ¿no? En la cresta de la ola como está en DNI ahora mismo. Ahí me han demostrado que sí, que son tantos jugadores que tienen calidad tanto de individual como en equipo. Quizás no les ha salido bien esta final, pero van a seguir luchando porque yo sé cómo son y van a seguir luchando y dando su... Vamos, lo mejor. Es que tenemos jugadores también bastante... bastante nuevos, entre comillas, ¿no? Sí. En una final de PS, Rambi... Rambi ha jugado muy bien, Requiem también una... prácticamente lleva su tiempo pero en torneos así tan grandes, digamos que es una joven promesa, ¿no? Del juego. También tenemos hoy en el equipo de Existence también tenemos jugadores jóvenes, jugadores que no salieron hace mucho y que se han jugado muy bien, muy sólidos como puede ser Chiqui. Y bueno, tenemos aquí ya... Cerca vamos a entrevistar primero al capitán del equipo... del equipo subcampeón. Tenemos aquí al subcampeón de DNI, que le voy a dejar yo ahora en un momentito mi sitio para que en M le haga unas preguntitas y vamos a por ello. Así que nada, ya nos han llegado aquí... Tenemos a Blaze, capitán de DNI, tenemos a Flippin también y aquí viene... Aquí nos dejamos con Blaze. Vale, ponte el microdame, el microjón. Sí. El micro lo tenéis. Allí. Bueno, bueno, todavía estamos asimilando el partido, pero bueno, bien, bien. Y bueno, ¿qué haces si nos cae al partido? Pues del partido, la verdad que en Inferno no nos hemos enterado siquiera, no nos ha dado tiempo a hacer absolutamente nada, hemos intentado hacer un par de tácticas que teníamos que nosotros pensábamos que eran fuertes y que nos iban a salir, pero bueno, se veía claramente que ellos tenían todo muy bien preparado y nada, ni siquiera prácticamente nos dejaban entrar a la bomba. Y bueno, Dene, pero vais a seguir a 2B, Sí, sí, claro, 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 esto no es más que una experiencia más, vamos a seguir y seguramente que esperemos que tengamos la otra oportunidad de encontrarnos en LAN y resalcernos un poco de la paleta que nos han metido. Y bueno, también hace daño sobre todo, recordad que estáis todavía jugando a la Ignuria en Europa y vais también a por todas allí. Sí, bueno, tenemos un último partido que ahí dependemos un poco del resultado que tengamos, dependeremos de si pasamos o de grupos, aunque bueno, ya nos han dicho quién sería el rival en el caso de que pasáramos segundo grupo que sería Kersnet, que bueno, son bastante superiores a nosotros y bueno, pero bueno, hoy hay que intentarlo y hay que darlo todo. Bueno, y una pregunta sobre CSGO, ¿qué opinas? A mí personalmente no me gusta y a mis compañeros de equipo en general tampoco. Habrá que ver, habrá que ver, es todavía una beta, tiene que cambiar muchas cosas y bueno, ya veremos, ya veremos. Vale, pues muchas gracias, Blaze. ¿Algunas palabras? No, nada, nada, agradecer a la SL que tonanice estas cosas que la verdad que se la han currado mucho y bueno, nos queda disfrutar un poco de la playa, de la fiesta y pasar unos tres o cuatro días juntos de luego. Y por la jacuzzi del hotel. Ahora que se vea el jacuzzi del hotel. Todavía lo hemos probado. Muchas gracias, Blaze. Vale. Muy buenas, estamos aquí con el campeón de la EPS9, el capitán del equipo campeón de Existence, Antonio Rivas, Flippin, bueno, ya, ¿cuántas llevas ya muchacho? Creo que en la cuarta, la tercera, la cuarta. Tercero o cuarta, ya un montón de EPS, un montón de tiempo, como decía yo antes, en la cresta de la ola, Flippin siempre dando caña, los dos capitanes del equipo, también Blaze lleva mucho tiempo, pero siempre habéis estado ahí, bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? Complicado, como todas las finales, el DN venía bien preparado, sin duda es el rival a batir, en cuanto en España, sabíamos que ellos iban a llegar a la final, encima nunca hemos entrenado contra ellos, por lo tanto siempre estaba ahí la sorpresa, la incertidumbre, ¿no? Y la verdad que nos hemos esforzado mucho, nos hemos concentrado mucho y ya han salido las cosas bien. También es verdad lo que yo comentaba, que a pesar de que el resultado ha sido abultado, ha habido mochas, por parte de DN, DN se ha defendido bien, han dado su guerra, y bueno, yo realmente he visto, me ha gustado mucho el partido. Y una pregunta que te quería hacer, que es inevitable hoy en día hacerla ahora mismo en estos momentos, ¿qué opinas del CSGO? La exhibición que tuvimos ha tenido mucha polémica, sobre todo por la escena a lo mejor de Source, nosotros ahora no pensamos en el CSGO, sí que es verdad que no nos disgustó del todo y sí que es verdad que el equipo en cuanto a Teamplay está jugando muy bien y lo más probable es que si se llega a dar el cambio proveemos el CSGO, pero en un primer momento todavía creo que quedan muchas cosas por arreglar en ese juego, es un juego todavía muy virgen, por así decirlo. En principio, de todos modos, vamos a esperar que tengamos 1.6 para mucho tiempo, muchas finales de EPS y mucho tiempo. Y una pregunta más, llegasteis ayer, ¿verdad? Aquí a Tenerife y ahora estos días que os quedan, ¿qué vais a hacer? Un poco de playita, un poquito, ¿qué va a hacer el equipo? A ver si nos ponemos un poco morenos. Un poquito moreno, ¿no? A ver si lo llevamos un poquito a off a la playa, pasárselo bien. Sí, off y yo necesitamos ir a la playa urgentemente. Sí, porque a Chiqui no le hace falta realmente. Es que Chiqui viene de Benidorm. Ah, amigo, así se vive bien. Así se vive bien, claro. Claro, venía fuerte. De las playas del Levante venía. Pues nada, eso ha sido todo, Flippin, muchas gracias. Una cosita quería decir, dar las gracias a toda la gente que nos sigue y a nuestros patrocinadores BenQ, Kingston, por darnos este soporte, por poder estar aquí y nada, gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Pues muy bien, Flippin, muchas gracias. A ti. Tenemos aquí también, tenemos a Neme20 para acá, Neme, vamos a despedir ya estas finales de Pro Series, ¿no? de 1.6. Ahora mismo van a venir, hoy quedan muchas más finales por jugar. Vamos a tener finales de LoL, vamos a tener final de Source y mañana vamos a tener también de StarCraft 2. Y nada, algo más que decir, Deme. Sí, bueno, así una final, al final, se espera un poco más quizás. Vale, y nada, y por lo demás, nada, dar muchas gracias a la SL, como hemos dicho antes, a la TLP, a todo Tenerife que ha estado aquí animando, animando y también a HP y a Intel por ayudar y al Cabildo de Tenerife por todo lo que han aportado a que este evento se haya llevado a cabo. Por todo, así ha sido. Muchas gracias a todos y desde aquí ya nos despedimos. Nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Ah, tenemos... vale. La entrega de... Tenemos... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y bueno. Ahí tenemos en pantalla a los dos equipos de Xistence y DNGaming. Miguel Gálvez, director de la SL, va a entregar primero el premio al equipo subcampeón DNGaming, que los tenemos ahí muy entretenidos, mirad el móvil de Rekiem. Sí. Están todos mirando ahí Rekiem con quien habla por Whatsapp. Tienemos a Blade ahí sonriendo. Será con su chicanusca. Ay mi madre. Ese salseó, ¿no? Ese salseó, no? O la gente se entera. Y bueno, tenemos ahí el equipo de DNGaming al completo, su capitán. Un aplauso ahí, todo el mundo. Un campeón de D&Gaming, un aplauso, por favor, para el equipo de D&Gaming. Blade, Mac, ML, Rambi y Requiem. Unos jugadores que han llegado hasta aquí y se lo han currado mucho. Ahora mismo se proclaman actuales equipo top 2 español en la SL. Y ahora mismo están ahí con su foto. Sí, tenemos ahí colocado a derecha e izquierda. Esperemos, no se les ve tampoco muy desanimados. Esperemos que sigan dando el caño. Mil euros de premio, vamos, contentos, se van. Vacaciones, con dinero. Así se puede celebrar un poquito. Ahí está su campeón. Señores, señoras, por favor. Todo el mundo. Increíble los partidos que nos han dado D&Gaming. Tanto aquí como en Madrid. En grupos, en Madrid, aquí. En todos lados. Siempre te aseguran una vez cuantas mochas, ¿no? Siempre, siempre, siempre están ahí dando guerra. Y el equipo campeón, el equipo de X-Systems. El equipo que ya Flipin ha dicho que, bueno, no sabía si había ganado 4 o 5 EPS. Siempre están ahí. Siempre están, siempre. Si no la ganan, quedan segundos. Siempre está ahí Kairi también dando gritos. Genovara de Oise. Muy, muy duros, ¿no? Y estar ahí vigilando una foto ahí para el equipo de DN. Parece que se van, no, se van bien. Se van contentos. Se van contentos. Se van contentos. Un buen premio. Un trabajo bastante bien hecho, la verdad. Bajo mi punto de vista. Y, bueno, tiene que subir el equipo campeón de esta EPS edición 9. Por favor, un aplauso a los campeones de CS16 EPS edición 9. Eso es. Esos jugadores de X-Systems. Tenemos a Flipin, Kairi Off, Chiki, Arki. Y Arki en último lugar. Muy duros. Se han estado intratables toda la EPS. Intratables y a su superior. Felicitados ellos también. Entre ellos. Tenemos al de Torre SL. Y ahí tenemos a Miguel Gávez entregando ese premio. Sí, 2.100 euros. Que se van más contentos aún. Se van todavía un poquito más contentos, ¿verdad? Sí, sí. Se van bastante, vamos. Encima aquí en Telerife. Muy contentos. Encima decía Flipin. Y ahora sí van a coger un poquito de... Ahí está levantando el billete, por favor. Ahí están los campeones. Eso es. Felicidades a ambos equipos porque la verdad es que nos han dado partidos. Desde la fase del grupo nos han dado muy buenos partidos. Muy buenos partidos. Nos bajan la vida nunca. Y se lo merecen los dos. Y se lo merecen y bien merecido. Ahí están tomando la foto. Sé que esa foto para X-Systems es un voto de fotógrafo, madre mía. Sí. Han podido venir gente de su staff. Han podido venir. Tenemos ahí una parte detrás. Tremenda, ¿eh? Mucha gente. Tanto la organización de la TLP como la de la SL. Muy bien. Nos ha tratado muy bien. Todo ha salido impecable, Neme. La verdad es que esos tornados... Sí, sí, han salido muy bien. La verdad es que le debemos... Salvo ese pequeño retraso que hemos tenido al principio. Sí, pero bueno, no. O sea, nada. La gente... Configuración arriba, configuración abajo. Y de aquí, mira, la SL y la Tenerife Lamparty se han portado de lujo con nosotros. Muy bien todo. Y bueno, un fuerte aplauso para el equipo de 1-6 y la SL y Tenerife, por favor. Ese aplauso. Y bueno, Scott, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti también, Neme, tío, por estar aquí conmigo, dando apoyo y que tengamos muchas más SPS de 1.7. Muchas más y lo mejor. Gracias a todos. Como hemos dicho antes, tanto a SL como a TLP, a HT, a Intel y al cabildo de Tenerife. Muchas gracias a todos por estar ahí. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.